¡Roman Díaz! ¡Álvares la robó! ¡Álvares de afuera! ¡Golazo! ¡Golazo! Tratando de salir rápido, aprovechando que todavía está bien Sosa, y ahí está venga Martín Llegó contra la raya, jugó la pelota al medio, pasa, pasa, pasa y le queda Nieto ¡Gooooool! ¡Gooooool! Pero no puedes autorizar al árbitro principal del partido. No, el asistente uno fue Lepanto quien le marcó esto. Sigue More, viene el centro para Sosa, pasa, quiere ser y gol. ¡Gooooool! El estudiante. Román, el loco. Román, pelota para Mesa, para descuento Mesa. ¡Gooooool!